Buenos días, ¿qué tal estáis? Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, buenos días, ¿qué tal a todas y a todos? Muy bien, pues vamos a dar unos minutos antes de empezar con la sesión de hoy. Muy bien, 31 personas conectadas, buenos días, Sandra, ¿qué tal? José María, buenos días. Bueno, pues me alegra de que os sigáis conectando en estas charlas y sesiones. Bienvenido Javier, Beatriz. Muy bien, pues vamos a dar un par de minutos bien buenos antes de empezar. Beatriz, Amanda, pues fantástico veros por aquí. Muy bien, Ainoa, María Cruz, perfecto. Pues a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Aprovecho para ir hablando, así ya me vais comentando por el chat. Pues si me veis bien, se escucha correctamente hoy, por aquí el tiempo donde estoy, pues está, llevan unos días, pues la verdad que muy nublado, pero con muchas ganas de seguir, de seguir con nuestras tareas. Muy bien, Elena, Rosario, Concepción, pues fantástico, 46 personas conectadas. Muy bien, pues nada, comentaros un poco el objetivo del webinar de hoy. Ya sabéis, pues desde la Escuela de Energía vamos haciendo estas sesiones o webinars de una hora aproximadamente. Os agradecemos mucho el esfuerzo que hacéis para conectaros aquí con nosotros. Y bueno, dentro de la programación ya sabéis que vamos tratando todos los temas de actualidad. Ahora más que nunca, pues está en boga todo lo que es la nueva tarifa eléctrica que vendrá en junio. Ya lo tratamos en el webinar pasado. Hoy volveremos a darle otro repaso. Pero bueno, hasta junio como no empezará, ya lo iremos tratando poco a poco. Y hoy pues lo titulábamos el webinar de hoy como para tratar las nuevas etiquetas que empezaron ya a funcionar a partir de marzo. Seguro que ya alguna u otra habréis visto. Pero bueno, no está de más pues tratarlo y darle un pequeño repaso también y sin dejar de lado todos los temas de actualidad. Bien, muy bien, pues 47 personas conectadas. Buenos días desde Baeza, nos dice Pedro. Clara, buen día, buenos días. De Nasser, pues genial. Muy bien, bueno, va subiendo poco a poco. Y ya sabéis, cualquier cuestión pues nos comentáis por el chat. Si yo no puedo tratar de responderos ahora en directo, pues al final pues lo repaso y ya os voy contestando por el mail. Cualquier cosa, ya sabéis que esta presentación, pues por un lado el vídeo quedará registrado, os mandaremos el enlace. Y luego lo que, si alguien necesita pues más la presentación, ¿no? Pues nos lo pedís por email y os la mandamos. Bien, y nada, al final pues eso, ya os pondré el email de contacto. Bien, y muy bien, va subiendo esto, 51 personas, genial. Y deciros que, bueno, que la presentación la verdad que es, como siempre, hasta último momento, haciendo algún retoque. Justo ahora me mandaban, pues por suerte, compañeros que me mandaban documentos que acaban de publicarse justo hoy, 30 de abril. Y bueno, me ha dado tiempo de hacer un copy-paste, ponerlo y nada, lo comentamos un momento bien. Bien, y ya sabéis, pues el enfoque que le damos desde la Escuela de Energía, pues siempre pensando, ¿no? Pues sobre todo para que os sirva como técnicos, ¿no? De, ya sea de pobreza energética, de eficiencia energética, y para tratar de ayudar pues a todo aquel que lo necesite, ¿no? Pero dentro del ámbito doméstico, pues a las familias más vulnerables, ¿no? Y, pero bueno, que es válido para todo el mundo, la verdad. Muy bien, pues si os parece, si me confirmáis por aquí que me escucháis bien y me veis correctamente, empiezo ya. Ya llevo cuatro minutos de margen. Cristina, Mohamed. Si me comentáis por el chat, pues voy empezando. Bien, pues lo dicho. Como principal, pues es tratar la nueva etiqueta de electrodomésticos, pero voy, nada, a refrescar un par de puntos en la, como temas de actualidad. Gracias, Guillermo. Piedad por aquí, buenos días desde Quintana. Oye, diría las poblaciones de todas y todos, ¿eh? Pero mejor que no. Ahora, entonces, nos centraremos en la etiqueta energética, pero voy a, he estado preparando un par de ejemplos para valorar, pues, una factura actual o antigua de hace pocos meses y cómo quedaría con los nuevos cálculos, los nuevos peajes que entrarán a partir del 1 de junio. Más que nada, pues para ir tratando poco a poco este tema de la nueva tarifa. Muy bien. Y eso, pues, como actualidad, pues, resaltar, ¿eh? No está de más. Si os acordáis que fue en enero, en febrero, que hicimos el primer webinar de este año, 2021, y hablábamos del récord histórico, ¿no? En el precio de la electricidad. Pues volvemos a estar con lo mismo. Entonces, ayer mismo me conecté, pues, a la, ya conocéis, la web de red eléctrica, ¿eh? Y ahí está, nos da la posibilidad de consultar el precio, ¿no? Del kilovatio hora, ¿eh? De un día para otro, ¿no? Siempre hablando con la, refiriéndonos a la tarifa PBU-PC, ¿eh? Que es la que va indexada, pues, al mercado eléctrico, ¿no? Y ayer mismo, pues, nada, copié el pantallazo, ¿no? Y tal. Y, claro, vemos, recordaros, todavía siguen funcionando los peajes actuales, ¿no? Con lo cual, la línea roja representa la tarifa PBU-PC con el peaje de sin discriminación horaria. Bien. Y yo ahora no lo veo muy bien, pero no sé si lo veréis mejor vosotras y vosotros. Pues, pues, que está por encima el precio medio de los 15 céntimos, 0,15 euros el kilovatio hora. Bien. Con lo cual está muy por encima, bueno, bastante por encima de lo que es la media estándar, que podrían ser, pues, 12 céntimos, una cosa así, ¿no? ¿Qué ocurre? El año pasado tuvimos récord histórico de precios a la baja. Y ahora, no sé, de memoria, pues, igual el precio del PBU-PC, si ahora está a 15 y la media son unos 12, pues, igual el año pasado, pues, estaba a 10 o 9, creo recordar. ¿Vale? A ver, Miriam me comenta que es entrecorta. Los demás me estáis comentando por el chat que se oye, se escucha bien. Miriam, bueno, cualquier cosa trato de ir, me repito, ¿eh? Si hace falta y si no, pues, lo hablamos, ¿eh? Cualquier duda que te pueda quedar. En principio yo tengo la señal aquí, todo me indica que es correcto, pero ya sabemos que esto no es perfecto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre también con las otras líneas, que van horizontales en color ahí verde y cian, ¿no? Ese azul clarito. Pues que el precio medio está, bueno, varía, ya sabéis, dentro de las franjas horarias de la discriminación horaria, pero el periodo más barato está un poco por encima de los 10 céntimos, una cosa así, ¿no? Y en el caro, en la franja cara, que actualmente está en vigor, ¿no? Que es de 1 del mediodía a las 11 de la noche, pues debe estar sobre los 17 o una cosa así. Entonces, bueno, pues a día de hoy la verdad es que la luz en PBU-PC, pues, refleja, ¿no? El alza, las subidas y bajadas. Y los que ya sabéis, los que tenemos tarifas fijas, que no se ven influenciadas al momento, ¿no? Por estos vaivenes, sabemos que tarde o temprana nos van a cargar lo que corresponda, ya no nos vamos a salvar. Bueno, lo mejor ahí, pues, en esta situación, pues, oye, estar al caso y tratar de consumir la energía dentro de las horas más económicas, ya sabemos que al final serán unos días, pero sí que es verdad que la previsión de este año parece que va a ser un récord histórico al alza, no a la baja, como fue el año pasado. Bien, más que nada, ¿por qué vuelvo a comentar todo este tema? Porque es vigente a día de hoy, este es el gráfico de hoy, pero con los nuevos peajes que vendrán en junio, estos dos factores, precios altos de energía más nuevos peajes, que sabéis, pues, que en las horas punta penaliza mucho el coste del kilovatio hora, pues, hay que estar ahí muy alerta. Y sobre todo ya con las personas que tengamos una instalación 100% eléctrica, que calentemos el agua, pues, con termoeléctrico, etcétera. Bueno, o sea, lo iré comentando, me haré muy pesado con esto, pero ahí sí que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien. Más que nada, luego con los cálculos que he hecho al final, los dos ejemplos, pues, lo veréis. Entonces, otro tema, fin de la ampliación de la prohibición de cortes, pues, hasta el día 9 de mayo, tenerlo presente, ya veremos qué ocurre luego. Simplemente lo vuelvo a meter aquí. Comentar esto, ¿no? Que ha salido estos días, pues, todo lo que va en relación al plan, ¿no? De incentivar, pues, la movilidad sostenible con vehículos eléctricos, etcétera. Bueno, pues, bueno, que hay un buen par de ayudas. Ahora comentan 400 millones, ampliables. Bueno, no he entrado un poco dentro del tema que yo me centro, ni mucho menos en familias vulnerables, pero, bueno, por si lo habéis escuchado o no, pues, no está de más comentarlo. A nivel de la nueva etiqueta que entró ya a formar parte de nuestro día a día en marzo, pues, esto viene de atrás ya de una directiva, pues, europea desde hace años, de hecho. Y está previsto que, claro, ahora estamos en el año 2021, pues, ahora entran unas cuantas etiquetas de unos cuantos electrodomésticos, no todos de golpe, ¿vale? Entonces, vamos a repasar esto. Y a lo largo de los próximos años, hasta, pues, igual hasta el 2030, pues, se irán también, pues, haciendo modificaciones, ¿eh? Bien. Entonces, simplemente, a nivel así visual, pues, ¿qué ocurre con la nueva etiqueta de los electrodomésticos? Pues, que ahora se escalan de la letra A a la G, y se ha cambiado un poco, pues, el escalado que estaba vigente, ¿no? Vale. Entonces, los electrodomésticos a los cuales hacemos ahora referencia son los que os pongo aquí en naranja, que son, pues, los frigoríficos, congeladores, vinotecas, lavadoras, también lavas secadoras, lavavajillas, ¿no? Pantilas electrónicas, pues, oye, pues, televisores, etcétera. Bien, pues, estos son los 1, 2, 3, 4, 5 electrodomésticos que ahora, pues, han modificado su etiqueta. Bien, porque luego lo que son bombas de calor, calderas, tal, pues, no, todavía no lo han actualizado y eso llevará su tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia de este cambio? Pues, bueno, ya sabéis, ¿no? Que llegaba un punto que mirábamos y íbamos a la tienda. Pero, bueno, no sé si habéis ido recientemente, yo personalmente sí, ¿no? Y, claro, ha sido cuando me he encontrado un poco, pues, con toda esta información que ibas a una tienda, te guiabas por las etiquetas, pero, claro, entre A+, A++, A++, bueno, un sin fin. Gracias, Beatriz. Aquí comenta, pues, que hasta para el año 2022, las nuevas etiquetas de aires y calderas. Bien, y, bueno, han simplificado, pues, todo lo que es la escala, ¿no? Y ya, ¿qué va ocurriendo al final? Que, oye, va evolucionando, pues, la eficiencia va mejorando, ¿no? Pues, la tecnología cada vez van siendo más eficientes los electrodomésticos y, claro, íbamos sumiando ahí pluses que llega a un punto que ya te pierdes. Pues, bueno, hacen un limpiado, ¿no? De nuevo y ahí lo tenemos. Total, que ahora hay siete clases, ¿no? De eficiencia, siete letras, ¿eh? De la A a la G. Y, nada, recuerdo la gracia también que, claro, cuando, bueno, a mí me ocurrió recientemente que fui antes de marzo y luego os lo mostraré, pero, claro, me compré la lavadora y me daban las dos etiquetas, la antigua con la A+++, y la nueva. Bien, y entonces ahí, a ver, al final te reflejan que el aparato es el mismo y consume la misma energía, obviamente, pero la calificación es distinta, ¿bien? Muy bien. Y, nada, bueno, aquí he comentado esto, que en septiembre, pues, está previsto que sí que entre en vigor a nivel de las bombillas, de la iluminación, que también, pues, lo actualizarán. Bien, nada, pues, esto, simplemente que a nivel de electrodomésticos son los lavavajillas, lavadoras, neveras, hemos comentado, pues, las pantallas, ¿no?, televisor, así como los electrodomésticos principales. Bien, y no sé, comentadme por aquí, por el chat, si os habéis cambiado recientemente de electrodoméstico, si tuvisteis en cuenta o no, pues, este factor, la calificación energética. Bien. Como novedades, pues, en la etiqueta, y ahora veremos los ejemplos, pues, le han añadido esto, un código QR, y si lo escaneas, pues, te dirige a esta web, que es de europea, pues, donde hay una base de datos, de todos los datos de, bueno, pues, de especificaciones, ¿no?, de los electrodomésticos, ¿vale? Y esto, ¿cuál es la gracia? Un poco lo que decía antes, pues, que ahora igual nos encontramos, y comentadme vosotros por el chat, pues, que compramos un electrodoméstico que era plus, 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 pero ahora, ¿cuál es su equivalencia, no?, pues, bueno, pues, si lo, ahora os ponéis a buscar, pues, encontraréis que, claro, que tipo A todavía no existen, ¿eh? Calificación A o B, pues, B no sé si habrá alguno, pero yo ni los he encontrado, ¿no? Entonces, claro, será como un margen para los próximos años ir mejorando, ¿no?, por la tecnología y entonces ahí sí que entrarán los nuevos, bueno, los nuevos aparatos, ¿no? ¿Qué comenta Teo? Teo, pero aquí yo sí que he cambiado, muy bien, ya todos venían con la nueva letra y código QR, perfecto, Teo, bien, ¿y qué más por aquí? Bueno, pues, lo mismo que estoy comentando, vale, a nivel de la tía, pues, este es el ejemplo, ¿no?, de la foto que publica el ministerio, ¿bien? Entonces, un electrodoméstico, un frigorífico, en este caso, de 160, de un volumen de 160 litros, es algo estándar, pues, pasa de un A++ triple E+, ¿no?, pues, pasa a la calificación C, ¿bien? Sí que es verdad que no se ve exacto el cálculo de consumo energético, ¿no?, anual, ¿bien? Pero, bueno, porque el cálculo varía, varía un poco la fórmula, la forma de hacer el cálculo. ¿Qué comenta Inoa por aquí? Y la eficiencia energética es fácil de lograr por los fabricantes cuando su única entendió es reducir el consumo de agua, lavadoras, lavavajillas, pero los consumidores nos damos cuenta de que ni las lavadoras ni las lavavajillas de hoy en día no aclaran bien y si el consumidor quiere la vajilla o la ropa bien aclarada, al final, energéticamente consume más porque tiene que poner, pues, una segunda lavadora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, no te voy a decir que no, ahí no, ahí, pues, la experiencia de cada uno. Yo ahí sé que no tengo opción de testear todos los electrodomésticos. Sí que te puedo hablar por mí, en mi caso, recientemente, pues, sí que he tenido que hacer cambios, ¿no?, en casa y por el momento bien. Pero, bueno, claro, todo puede depender de la marca, el modelo, de que salga alguno, pero que no funcione tan bien como debería, todo es posible, ¿no? Que haya marketing también para encubrir esto, pues, hombre, no debería, pero, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, pero, bueno, está muy bien que lo comentes ahí, ¿no? Y, Beatriz, la clase A quedará inicialmente desierta, exacto, ¿no? Lo que es la A, la B, seguramente, pues, yo estuve haciendo un poco, ¿eh?, de búsqueda así por Google y tal, ¿no?, en distintos portales y la verdad que frigoríficos, que ahora recuerde, pues, A y B, pues, no he visto, ¿no? Igual depende un poco de la marca también, ¿eh?, pero yo no he encontrado A y B por el momento, no he encontrado ni de lavador, ni lavavajillas, ni frigoríficos. Vale, Beatriz, por aquí, ¿eso suele pasar si te pasas con la carga? Bueno, se tendría que ver, ¿no? Hay que ir haciendo, yo lo que diría es, oye, ir buscándole, ¿no?, aprender un poco cómo funciona ese aparato, ¿eh?, yo la primera vez es que he ido poniendo, ¿no?, los nuevos lavados con la lavadora actual, pues, sí que, claro, tiene tantos programas, tantas opciones que la verdad que hay que mirarse el manual y aprender un poco, ¿no?, pues, a prepararlo, al menos eso ayuda, ayuda, muy bien. Vale, aquí veis, por ejemplo, un comentario, pues, de la Asociación Nacional de Fabricantes, pues, sí que decían que con los nuevos electrodomésticos, como van mejorando, pues, hacían un cálculo de ahorro económico. No he tenido tiempo de calcularlo, la verdad, pero ellos comentan que un frigorífico combi, pues, llegarías a ahorrar 176 euros, una lavadora 60 euros, ¿no?, el horno 53, bueno, tendría que ver, a mí me gusta, la verdad que siempre, ¿no?, que hablamos y ponemos ejemplos, pues, tratar de poner ejemplos caseros lo más prácticos posibles y si pueden ser calculados por mí, pues, mejor, ¿no?, y yo todavía no he tenido tiempo de hacer este cálculo. Y, bueno, luego aquí comentaba esto, que para más adelante, pues, ya vendrán las nuevas etiquetas de aires acondicionados, etcétera. Os pongo este mail, esta dirección de Label 2020, porque ahí, pues, salen lo que son las etiquetas de todos los electrodomésticos actuales, ¿vale?, salen ahí actualizados, por si alguien tiene interés o busca información, pues, aquí es una fuente oficial. Vamos un poco a lo práctico. Bueno, aquí os pongo una foto directamente de los cambios que yo he hecho, pues, en este caso, una lavadora. Entonces, imaginaros, pues, me hacía una ilusión total, ¿no?, pues, cuando se estropeó la lavadora. Pero, bueno, me puse manos a la obra y empecé ahí, pues, a buscar mil y un modelos. Claro, del punto de partida, imaginaros, ¿no?, pues, ¿qué voy a decir? Pues, el más eficiente que te encuentres en el mercado. Pero luego empieces a ver, y, bueno, y el bolsillo por aquí. Pero luego otro factor que entró en juego y que, en el contexto que estamos, pues, que me encontré y fue lo que pasó ahí a ser el primer factor de más importancia. Fue el stock, pues, en las distintas tiendas que iba contactando, ¿eh?, online y, bueno, por teléfono, etcétera, pues, no tenían stock. O sea, apenas había stock. No sé ahora cuándo me cambié la lavadora y hace unos, a principio de este año creo que ha sido, ¿no?, hace unos meses. Y la verdad que, al final, tuve que ir bajando, ¿no?, expectativas que si quería una lavadora bitérmica, ya que todo el mundo, ¿no?, de las tiendas ya te dicen es que no hay. Aquí en España es que no se usan. Tampoco te vas a ahorrar mucho porque ya ha mejorado la eficiencia y no te va a comportar un gran ahorro, ¿no? Todo esto, bueno, pues, al final, pues, tampoco había stock. Pues, bueno, pues, te vas a un modelo, pues, bueno, ni lo mejor ni lo peor, pero lo que está disponible en el mercado, la realidad. Y me quedé con este modelo, bueno, de una marca, o certificación A triple plus y con la etiqueta antigua y con la nueva equivaldría a la C. Entonces, bueno, un consumo anual, pues, claro, según la etiqueta te lo muestran de una manera u otra. Con la A triple plus, la verdad que ahora de memoria no sé cómo era el cálculo anual, que al final hacen estimaciones, tantos lavados, de con qué tipo de programación, etcétera, ¿no? Y más o menos lo que he deducido, pues, con la A triple plus vendrían a ser algo más de 200 lavados. Entiendo siempre que te calculan con el programa ECO, ¿bien? Y, bueno, y ahí lo que me decían, pues, bueno, pues, un poco cuál era el consumo energético. Oye, 130 kilovatios hora al año, ¿vale? Pero con la nueva etiqueta, comentadme por el chat si lo veis bien o no, con la nueva etiqueta equivale a la C, pero el consumo energético, fijaros, ahora equivale a 63 kilovatios hora. Y el otro 137, bueno, es simplemente que la fórmula de cálculo ha variado, pero el consumo es el mismo, obviamente, ¿no? Aquí en la nueva etiqueta sí que ya te dicen al lado del 63 kilovatios hora, ¿no? Como un medio círculo ahí que te dicen 100, que equivale a 100 lavados, ¿no? Luego, cuando miras el detalle en la etiqueta, ya te dicen que se refieren a 100 lavados con el programa ECO, ¿bien? Y entonces, pues, te sale esto, ¿no? Pues, unos 63 kilovatios hora anuales, 100 lavadoras. No sé cuántas, habéis calculado cuántas lavadoras ponéis al año, pero, hombre, más de 100 pongo, tampoco muchas más, pero aproximadamente, ¿no? Unas 3, entre 100 y 150, ¿no? Con lo cual, hombre, el consumo energético, pues, si está entre 63, 100 kilovatios hora, no sé, o el doble, 130 tal, bueno, pues, no está nada mal. Bueno, equivale un poco, pues, bueno, a la triple plus. ¿Qué ocurre si lo comparara con una, no? Que sería un poco la gracia. Pues, vale, una cosa son las etiquetas con los nuevos consumos más eficientes a nivel energético. A nivel de litros, pues, ¿qué ocurre? Me marca, pues, un consumo de 47 litros, ¿no? Y tendría que compararlo, pues, bueno, pues, con la 47 litros en lavado, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la etiqueta de plus, te ponen que al año son casi 11.000 litros. Una barbaridad, ¿eh? 11 metros cúbicos. Y, bueno, entonces, la gracia es, pues, están muy bien las etiquetas, pero vamos a comparar un modelo nuevo, ¿no?, de lavadora, en este caso, con un modelo, pues, antiguo. Bueno, pues, yo lo he comparado con mi lavadora antigua. Obviamente, he cogido el manual y he comparado, ¿no? Y os lo pongo aquí un poco de ejemplo. No lo vais a leer bien, pero ya os lo comento yo, ¿vale? Yo supongo mi lavadora antigua, pues, mira, tenía, ahora cumplía 15 años, algo más de 15 años. Entonces, equivaldría a una calificación A en aquel entonces, pues, a mí no me dieron ninguna etiqueta. Pero supongo era de lo mejor que había en el mercado en ese momento, pues, una tipo A, por decir algo. Bueno, y, entonces, cuando, si comparo con el programa ahorro hueco, ¿qué ocurre? Que la carga en esta lavadora, pues, no era de 8 kilos como la actual que ahora tengo, es de 6, ¿no? Y, entonces, el consumo en litros son 45, muy parecido al actual, aunque el actual es algo que tiene más capacidad. Y el consumo energético, pues, me sale esto, pues, un kilovatio hora aproximadamente, ¿no? Un kilovatio hora. Entonces, si lo comparo con las nuevas prestaciones, esta es la nueva lavadora, ¿no? Pues, fijaros, a nivel de consumo de agua, pues, 47 litros versus los 45 de la antigua, o sea, muy parecido. Pero, claro, con la actual un poco más de capacidad. Y el consumo energético, si hago caso de los estudios, que nos marcan aquí en el manual de instrucciones, etcétera, pues, me saldría que el programa equivale a 5,6 kilovatios hora. Así que está por debajo del kilovatio hora que consumiría con la lavadora antigua. O sea, que en ese aspecto se gana de capacidad y se gana a nivel de agua, pues, se mantiene, pero con más capacidad. Y a nivel de consumo energético, pues, sí que se ajusta más. Con lo cual, pues, bueno, pues, según todo, todo esto, pues, oye, sí que ha mejorado, ¿no? Sí que mejoran las prestaciones de, al menos en este caso, de este modelo de lavadora. ¿Cómo tenemos la expectativa que van a ir mejorando, no? De cara al futuro. Pues, bueno, entiendo que igual el tema de agua, no soy experto en lavadoras y tal, pero igual el tema de agua, pues, cuesta más de mejorar y a nivel de consumo energético entiendo que es lo que se va mejorando más. Vale. Más por aquí. Con la lavadora. Luego os pongo, pues, el ejemplo. Ya os digo, os pongo mis ejemplos prácticos para, al menos, no equivocarme mucho. Lavavajillas, pues, lo mismo. Tuve que cambiarlo hace nada, hace un par de semanas, la verdad. Y, ¿qué ocurre? Como ya lo he comprado pasado marzo, ya no me viene con las dos etiquetas. Entonces, la nueva calificación, en este caso, es un modelo tipo, bueno, calificación D. La verdad es que a nivel de lavavajillas, pues, no he encontrado ni tipo C. O sea, miraba varias marcas y todos o D o tipo E. Entonces, pues, bueno, pues, me encontré otra vez con el tema del stock. Pues, bueno, pues, dentro de las posibilidades, pues, lo mejor, calidad-precio, ¿no? Regateando por ahí, obviamente. Y, bueno, pues, me quedé con este modelo. Entonces, aquí me dicen, oye, 85 kilovatios hora cada 100 lavados. ¿Vale? Y, ¿qué ocurre también? Pues, que el, y ahora lo vamos a comparar. Por otro lado, pues, nos marcan aquí, ¿no? Pues, el volumen de consumo en agua, 10 litros y medio. Y otro tema importante es la capacidad también, otra vez, ¿no? Aquí me marcan, ¿no? Pues, como 14, ¿no? Como 14 comensales, que tiene capacidad para 14. Hay otros, pues, que son, ahora no quiero equivocarme, de 12, de 13. Hay superiores de 15. Pero, claro, lo que aquí sí no sé compararlo es con mi antiguo. No me daban ese dato. Pero, lo que sí que puedo valorar, ¿no? Es la capacidad, la cantidad de cubiertos que introduzco. Y sí que es verdad que es un poco superior este respecto al anterior, ¿no? Con lo cual, a nivel de dimensiones externas es lo mismo, pero parece que puedo lavar un poquitín más. Bueno, y vamos a compararlo, pues, con el antiguo, ¿de acuerdo? El antiguo, que ya lo puse en su día cuando hicimos el webinar de eficiencia energética. Pues, compro también el programa ECO. Y cuesta un poco de ver aquí la tabla, a ver si me acuerdo. Me cuesta un poquitín de verlo, la verdad. Ahora y de memoria. Sí, a nivel de consumo de litros de agua, que son unos 15 litros, sea muy parecido al anterior. A ver. No, 10 litros era con el otro. En esto, pues, creo que son sobre los 15. O sea, se ha mejorado, se ha mejorado a nivel de consumo de agua. Y a nivel de consumo energético, pues, está sobre el kilovatio hora. Cuando con el actual, el nuevo, pues, sale un poquitín menos, ¿eh? Nos saldría unos 0,85 kilovatios hora. ¿Y qué más? Pues, ah, vale, el otro que pone es el tiempo, ¿no? Una característica de las lavadoras, los lavavajillas actuales, es con los programas ECOs. Pues, si ya eran largos, pues, un par de horas o así, pues, ahora aún se alargan hasta 3, 4 horas, ¿no? La verdad es que, bueno, puede ser en algunas situaciones, pues, un inconveniente el programa ECO. También aprovecho un poco lo que comentaba Inoa, pues, de que al final el lavado, pues, que sea el óptimo, pues, quizá con el programa ECO, pues, en algunos casos, pues, oye, pues, no se seca del todo, ¿no? O la lavavajilla o cosas de estas, ¿no? En este sentido, pues, un punto muy positivo y sorprendente del nuevo modelo de lavavajillas es que cuando termina el programa, el programa se abre la puerta automáticamente, ¡clac! Y todo el vapor, ¿no? Pues, sale de golpe. No sé si os ocurría antes, pues, claro, terminar el programa, tenías que ir y abrirlo tú manualmente. Pues, ahora, mira, al menos es automáticamente, ¿no? O sea, que en ese sentido, a nivel de la apertura de la puerta, conseguimos el secado más, bueno, sin consumir la energía, ¿eh? No tener que forzarlo, sino que es natural, digamos. Si tenemos un poquitín más de capacidad y mejoramos el consumo un poco en litros y en energía, pues, oye, sí que tengo que decir mejorado. Esta es la etiqueta del nuevo modelo de lavavajillas, como os decía, pues, mira, pues, sale el programa ECO, que ha lavado un poco menos de un kilovatio hora, ¿bien? Y, a nivel de consumo, eso, los 10 litros. El tiempo, pues, oye, pues, 3, casi 4 horas, ¿ya? Casi 4 horas, la verdad que hay que tener ahí, tener paciencia. Lo interesante, al final, ¿qué es? Oye, que me da igual el tiempo que dure el programa y, a raíz de los nuevos peajes que tendremos, pues, sí o sí, tenemos que programar los aparatos y ponerlos por la noche, ¿eh? Los aparatos así de más potencia. Si podemos organizarnos y hacer esta gestión, pues, lo vamos a notar. Muy bien. Teo comenta por aquí que también se le abre la puerta con el programa ECO. Muy bien. Cristina, yo tengo un lavador a favor de 8 kilos de hace 15 años y el programa de lavar con agua consume un kilovatio y 55 litros de agua. Muy bien. Pues, no está mal, ¿verdad? Vale. Bueno, hay que ver cada modelo. Se tendría que tener una tecla de programación para la nueva tarea. Pues, sí. Pues, la verdad que sí. Claro, hay algún modelo, creo, ¿no?, que te venían con la opción de Wi-Fi y no sé hasta qué punto se podían programar. Pero, bueno, ya entiendo que todos los modelos, al menos lo que sí que llevan, es, ¿no?, la programación diferida. Entonces, le dices, oye, ¿dentro de cuántas horas quieres que se encienda? Pues, oye, es coger el hábito, lo preparas ahí, ¿no? Pues, yo lo preparo por la noche y, bueno, como me voy a dormir de momento hasta las 11, pues, bueno, mucho más tarde que las 11, pues, entonces ya lo enciendo yo manualmente. Pero sí que, a partir de junio, pues, bueno, pues, ponle que se encienda en 2 horas, pues, ya calculas, ¿no? Pues, si lo preparas a las 10, se encienda a las 12. Bueno, eso ya hay cada cual. Pero, bueno, son facilidades que ciertamente, pues, nos van a ayudar. Algo tenemos a favor, ¿eh?, con todo lo que estamos viviendo del precio de la luz y lo que se avecina, vamos. Beatriz, por aquí, ¿el tema decibelios del aparato tendrá algo que ver con que hagamos un consumo en hora más barato con la nueva tarifa? O sea, claro, a nivel de decibelios sí que he visto que tampoco, no bajan muchos. Aquí en este caso del lavavajillas te marca 39 decibelios. A nivel de lavadoras, la verdad que lo estuve mirando mucho y hay muy poca diferencia entre los modelos más eficientes y menos. Son muy, muy parecidos todos. Y si te compruebas temas de normativas municipales, pues, claro, te dicen que la lavadora está superando el volumen, el nivel de decibelios. Pero, claro, luego como lo tienes dentro de casa, si tú lo escuchas directamente, pues, te está perjudicando, la verdad. Pero de cara al vecino, pues, no, ya no le llega, ¿no?, tanto volumen. ¿Qué comentáis por aquí? A Inoa, de 55 litros a 11 litros actuales, casi nada, imagínate. Pero 50 litros, ahora Inoa nos está refiriendo a una lavadora, ¿no? 11 litros, o sea, las lavadoras van por ahí 40, 50 litros el lavado y el lavavajillas es mucho menor, sobre los 10 o 15, una cosa así. Bueno, es todo un mundo, al final es, oye, pues, cuando vas a la tienda, pues, sí que es importante mirar el tema de la calificación energética, pero luego el precio, bueno, valorar ahí varios aspectos, los decibelios, la capacidad, todo un poco. El otro electrodoméstico que cambié recientemente fue el frigorífico, bien, y con el frigorífico que me he encontrado, pues, un poco lo mismo, pues, la equivalencia es de una triple plus equivale a una calificación tipo D. Aquí, no he puesto, cuando pongo la etiqueta D, no equivale al 100% al modelo que yo tengo. Ya veis que el consumo energético anual no es exactamente el mismo, pero iría por aquí la cosa, porque el frigorífico lo compré antes de que saliera la nueva etiqueta, bien, y si ahora miramos modelos actuales, ya solo sale con la nueva etiqueta, entonces, bueno, pues, hay un desfase ahí, bien. Sí que es verdad, pues, que a nivel de etiquetas, pues, si lo comparamos con modelos antiguos, pues, nos encontramos también, pues, que se han mejorado mucho las prestaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí os hago la comparativa, pues, de mi frigorífico antiguo de hace 16 años, pues, también en aquel entonces sería de lo mejor, tipo A, pero el consumo energético que lo estuve calculando, ya lo expliqué en algún webinar, pues, era sobre los 400 y pico kilovatios hora. O sea, entonces, comparado con los actuales, como bien, lo del mismo volumen y tal, pues, se ha reducido más de la mitad el consumo energético, o sea, que aquí sí que se ha mejorado bastante, ¿no? Veo que está el chat muy, muy animado, ¿qué comentáis? Vale. Vanessa, al programar los electrodomésticos potentes habrá que tener en cuenta también que no coincidan, exacto. Perfecto, Vanessa. Sí, a ver las posibilidades, ¿no? Luego, al final, os pongo unos gráficos y, bueno, hay que ir cada cual, pues, ir pensando, ¿no? Pues, a tal hora un aparato o el otro, yo, a día de hoy, con la actual discriminación horaria, ya lo sabéis, pues, ponía lavadoras por la mañana, lavavajillas por la noche, así ya nunca se solapa habitualmente, ¿no? Bueno, más tenemos ya por aquí. Vale, yo creo hasta aquí, con estos ejemplos de etiquetas, pues, podríamos seguir, pero tampoco es darle vuelta a las etiquetas, al final, vista una, no son muy parecidas, cada cual con su modelo de aparato, de electrodoméstico, y lo que os comento, en este apartado, pues, he tratado, si os acordáis del pasado webinar, ¿no?, que vimos un poco cómo variaría el precio del kilovatio hora y la potencia y tal, pues, he tratado de simular una factura aquí, ¿no? Y luego, pues, con casos reales, ¿eh? O sea, he cogido dos facturas reales de distintas contrataciones, he analizado todas las curvas de consumo de ese periodo de facturado y, bueno, he tratado de hacer un Excel, no es que sea muy bonito, pero es lo que es, y al final lo importante es el resultado, ¿no? Y para irlo pensando, ¿no?, pues, y cada cual y cada uno de vosotras y vosotros, pues, que penséis, ¿no?, cómo creéis que os va a afectar aquí, pues, la nueva tarifa. Me hubiera gustado poneros una encuesta de esas dinámicas, pero la verdad que es que no me ha dado tiempo ahora eso, que es un momento. Pero si me lo queréis comentar por el chat, creo que es un debate interesante, ¿no?, a ver cómo prevéis, cómo vais a adaptaros, creéis que podréis adaptaros, que, vamos, que es una batalla perdida. Yo espero que con este par de ejemplos, pues, no podremos generalizar ni mucho menos, pero, bueno, empezamos a detectar por dónde puede ir la cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué os pongo de nuevo? El nuevo modelo de factura, ya lo vimos el webinar pasado, pero ¿os acordáis que os puse este gráfico? Esto no era definitivo y justo ahora me han mandado el documento en las compañeras de la Fundación de Naturgy, gracias, pues, que ya se ha publicado el que va a ser el definitivo, ¿no? Entonces, va a cambiar un poco el aspecto. Y, nada, le he hecho un par de pantallazos. Esto va a raíz de esta publicación del Ministerio. Os lo pongo aquí por si alguien tiene interés de buscarlo. Y el modelo de factura, pues, a nivel de los gráficos, ¿bien? Simplemente eso. Pero a nivel de cálculos y tal, pues, es lo mismo. Y a nivel de gráficos, pues, han quitado el gráfico que se veía, la evolución de las 24 horas del día y las diferencias de precio. Eso parece, pues, veremos en junio y en julio las nuevas facturas, pero parece que seguirán este patrón, ¿bien? Entonces, sobre todo, pues, oye, estar al caso, sin tener que entrar ahí al detalle, hacer cálculos y todo esto, pero sí fijarnos en el histograma, ¿no? En la evolución del consumo mes a mes, pues, que ahí vemos las tres franjas de colores, el verde, el azul y el rojo, pues, oye, el verde tiene que ser el máximo posible. Si vemos que alguien, pues, ¿no? Alguna familia, alguna factura nos ve con la franja roja, pues, más ancha, ¿no? Pues, oye, pues, ahí segurísimo se va a disparar mucho la factura. Por aquí, ¿qué vais comentando con él en el chat, Beatriz? Creo que tenemos que tener ya muy en serio cuándo será el consumo. Exacto, exacto. O sea, ponerlo en práctica ya, ya ahora, ¿eh? Este mes, porque si no nos va a pillar ahí que nos van a venir unas facturas, pues, bueno, pues, algo más elevadas de lo que tenemos ahora. Cristina, yo ya tengo dos tarifas, la diurna y la nocturna, y se nota bastante en la factura, un 25% casi exacto. ¿Qué ocurre? ¿No? Pues, que como reflexión así general, lo digo ya, los que a día de hoy no tienen discriminación horaria, pues, bueno, con los nuevos cambios, pues, van a quedar ahí, ahí. Un poco seguramente, un poco estoy generalizando, ¿eh? Pues, igual no van a notar tanto. Les va a subir un poco, pero, bueno, un poco. ¿Qué va a ocurrir? Con los que sí que estamos poniendo en práctica ya la discriminación horaria y ya nos estamos ahorrando más que los que no tienen discriminación horaria, pues, claro, ahí sí que vamos a notar que nos va a subir más la factura de lo que a día de hoy estábamos pagando, ¿no? Con lo cual, tendremos que ponernos más, fijarnos más en las horas de consumo, etcétera. Entonces, claro, todo depende de dónde partas, ¿eh? De qué tarifa tengas contratada y todo esto. Teo, por aquí, uno de los datos importantes era el del consumo acumulado anual. Y Naturgy no lo pone, es cierto, es cierto. Y tienes que llamar para saberlo. O, bueno, o sumar, ¿no? Pues, Teo, pues, ir ahí en el gráfico anual, pues, ir sumando, pues, mes a mes o cada dos meses, pues, el total de consumo, una aproximación, ¿no? A ver si te he entendido bien, ¿eh? ¿Sabes si a partir de la nueva factura estarán obligados a ponerlo? No lo sé. O sea, ¿qué ocurre? Este nuevo modelo de factura será, pues, lo puede adoptar todas las compañías que quieran, ¿no? Pero, claro, sí que es obligatorio para las tarifas reguladas, ¿no? Del mercado regulado. En cambio, para el mercado libre, ¿no? Pues, ya sea Naturgy, Verdrol, Andesla, etcétera, pues, ahí su patrón de factura, pues, puede variar. Y ahí ya es un tema de cada comercializadora, digamos. O sea, que no se puede imponer un modelo de factura dentro de lo que es el modelo del mercado libre. ¿Bien? Bueno, vamos un poco a... Luego, también he aprovechado para poner, simplemente para que quede aquí en la presentación, simplemente, pues, que se publicaron también en estos días cuáles han sido ya los precios definitivos de los cargos, ¿vale? De los cargos que, si os acordáis, en la nueva tarifa tendremos la parte de los peajes que definió la CNMC y luego la parte de los cargos que definió el gobierno. En el webinar pasado hice un cálculo, pero con los cargos que todavía no eran definitivos. Entonces, ya se han publicado. Yo os lo pongo aquí, simplemente para que lo tengáis, para tener constancia, los cargos de potencia, los de la energía. Y, bueno, lo estuve mirando un poco encima. Y si comparo los que yo utilicé en el pasado webinar con los actuales, pues, son un poquitín, pues, más... Se han ajustado un poquitín, unos céntimos menos, ¿vale? Javier dice que se ha cortado. ¿Me seguís? ¿Me escucháis todos? Teo, ¿qué potencias has contratado en cada periodo? Bueno, estoy ya vosotros ahí en el chat. Vale. Entonces, vamos a los ejemplos que he calculado, ¿vale? Un cuarto de hora. Espero no estarme haciendo muy pesado, pero ahora viene lo bueno. Entonces, ya os digo, si alguien tiene interés, os puedo compartir, pues, el Excel que he creado para hacer todo esto. Yo os lo he resumido aquí. Pero he cogido, pues, de, bueno, de varios casos con los que estoy tratando, ¿eh? A día de hoy, pues, que ya teníamos los usuarios registrados en la web de la distribuidora. Pues, entonces, por un lado he obtenido la factura y, por otro lado, he obtenido la curva de consumo horario de todo el periodo facturado. Pues, si es de un mes, de todo el mes, las 24 horas de cada día. Y lo he trasladado en un Excel, ¿no? Y de ese Excel lo que he hecho luego es, manualmente, porque no tengo inteligencia artificial yo por el momento, pues, separar cada periodo según los nuevos horarios que nos vendrán, ¿no? Entonces, me he basado en eso, en obtener cómo le queda repartido el consumo energético de un periodo ya facturado, pues, cómo queda repartido con los nuevos periodos, ¿no? Y es lo que os pongo en este gráfico, arriba, mano derecha, que encontráis el consumo total de esta factura, muy elevado, es un caso extremo, 1.286 kWh. Se trata de un hogar que casi todo es, bueno, la verdad es que no es todo eléctrico, ¿eh? Sí que hay termoeléctrico, cocina eléctrica, pero la calefacción no es eléctrica aquí, ¿eh? Si recuerdo bien. Y luego, ¿cómo queda repartido el consumo en estos tres periodos? Yo os he puesto en rojo el periodo 1, el paro, ¿no? El punta, en naranja el llano y en verde, pues, el valle. Entonces, fijaros los porcentajes. Queda repartido, en este caso, es un caso real, entre un 32% el punta, 26% el llano y un 40% el periodo valle. Entonces, bueno, pues he ido haciendo los cálculos como si fuera ya una nueva factura, cálculo de la potencia, los dos periodos facturados, el cálculo de la energía, el impuesto a electricidad, el alquiler del contador, ¿no? Y luego le he aplicado el IVA. Y me sale un total de factura, fijaros, casi 245 euros. Pero la factura real, en este caso eran, si lo veo bien, 268 euros. O sea, que va a pagar menos. Entonces, ¿qué creéis ahí? ¿Qué creéis ahí, pues, que pasa? O sea, un consumo muy elevado y encima va a pagar menos. Bueno, fijaros cómo quedan repartidos los consumos. Pues la mayor, un 40% está en el periodo valle. Entonces, pues, ahí al menos eso ayuda. Y luego entre el llano y el punta, pues, bueno, queda ahí, pues, bastante repartido. O sea, dentro del elevado consumo, al menos tiene la suerte que ha quedado bastante repartido, al parecer, el consumo, ¿no? Claro, pensar que para el periodo 3, el barato, son todos los fines de semana y entre lunes y viernes, pues, ya sabes, de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿no? Pues, yo he ido cogiendo todo el consumo en estas horas, ¡plam!, y lo he ido sumando. Vale. ¿Qué más? Luego, también es verdad que aquí, en este caso, la potencia contratada, pues, es, bueno, pues, era de 3,3, sí, como veis aquí en los cálculos. O sea, tampoco es muy elevada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, claro, estoy, ¿por qué hay esa diferencia de precio, no? Sí, tenía la curva de carga, ¿vale? Esto nos registramos en la distribuidora, descargué la curva de carga y he podido hacer, pues, el análisis, ¿vale? En plan manual, o sea, no hay otra. ¿Y qué ocurre? Que, claro, que estamos partiendo que la contratación inicial es con una tarifa del mercado libre y con unas condiciones, pues, muy caras. Entonces, por eso es una barbaridad esta factura, 268 euros, ¿no? Pero yo cuando hago el cálculo, está suponiendo que el coste de la energía y las condiciones de la potencia, todo es con la tarifa PVPC. He cogido el periodo del precio del PVPC del periodo de la misma factura y he cogido la media, ¿bien? Y, bueno, pues, me sale un precio al kilovatio hora y tal y he podido hacer, pues, la comparativa, ¿no? Pero, claro, el precio de la tarifa comercial que tiene aquí contratado es tan elevado que, bueno, pues, que está pagando más ahora de lo que le vendrá en el futuro, ¿vale? Al parecer, ¿no? Entonces, bueno, choca un poco. Pero, ¿qué ocurriría, hubiera ocurrido si esta familia, pues, estuviera contratada ya la tarifa PVPC? Pues, que esta factura de 268 euros, pues, igual sería de, pues, ahora no lo tengo en mente, pero, pues, tranquilamente, igual 130 euros, 100 euros menos o una cosa así. Entonces, claro, si comparara, que sería, y ya lo iremos haciendo, pues, comparar una factura, ¿no?, pues, igual del mercado regulado de ahora con la nueva, ¿no? Pues, en este caso, con la nueva, sería los 244 euros y con la actual, pues, seguro hubiera pagado menos, pues, igual, no sé, pues, igual 200 euros, ¿eh?, por decir algo, ¿vale? No, no he hecho el cálculo en este caso. Comentáis por el chat, que no os puedo seguir ahora tantos comentarios. Entonces, ¿sigue siendo más barato mercado regulado? Sí, sí, claro, mercado regulado será más barato que con la actual tarifa que tiene. ¿Qué va a ocurrir con este caso, que está en el mercado libre? Pues, pues, que si ahora ha pagado 268 euros, con las nuevas condiciones de peajes, le van a trasladar a Lanza todos los cargos y peajes, igual la factura le subiría a 300 euros. O sea que, o más, no he hecho el cálculo tampoco. Entonces, lo que vengo a decir, de resumen, es que sale más a cuenta pasar a PVPC, ¿eh?, sale más a cuenta, a pesar de que estos días la luz, pues, esté cara, y este año la previsión será un poco a Lanza, pero en el mercado libre en general, pues, no te vas a librar tampoco, ¿vale? Luego, ¿qué más por aquí? Bueno, hacía un poco el análisis, claro, no he hecho la media de la curva de carga, no he hecho el gráfico. Sí que he hecho el análisis, como en las franjas, en las tres franjas, ¿no?, como veis aquí en los colores. Aquí os he puesto un ejemplo de un día puntual, ¿no?, por coger un día y analizar un día. Pues, aquí, ¿qué ocurría? Dentro de las franjas, fijaros, pues, la franja verde, ¿no?, la barata, pues, apenas el consumo. Y luego, pues, ahí a partir de la mañana a la una o así, la franja roja, pues, ahí tiene franja actual, ¿eh?, quiero decir, las nuevas de junio. Pues, ahí, pues, en este día, pues, tuvo un consumo muy elevado, que es el consumo eléctrico. Luego, a lo largo del mediodía tarde, pues, el lavavajillas, la cocina, pues, otro pico de consumo, ¿no? Entonces, este día, a ver, la familia es un mundo y hay que ver cada caso, ¿eh? Pero, bueno, en esta situación, para poner un ejemplo práctico, ¿qué mejoraríamos?, ¿qué podríamos mejorar? Oye, pues, sobre todo, pues, el termo eléctrico, programarlo dentro de la franja verde. Pues, oye, de 5 a 7 de la mañana, por decir algo. Hay que probarlo, como mínimo, probarlo, que luego el agua se le enfría o ocurre no sé qué, no sé cuándo, pero hay que probarlo, porque si no, el precio dentro de esta franja, si ahora pagaba, pues, no me acuerdo ahora el precio, pues, 16 céntimos o lo que sea, pues, ahora pagaría aquí, pues, 22 o igual 25. O sea, mucho más caro, o sea, que hay que mejorar todo lo posible, ¿no? Lo que no se puede adentro de la franja verde, pues, al menos que quede en la naranja, ¿vale? Voy acelerando un poco, porque, bueno, ya vamos terminando. Aquí os pongo el segundo ejemplo. Este ya parte de un caso que no tiene termoeléctrico. Es un consumo ya muy moderado, fijaros, en el periodo facturado 196 kilovatios hora. Partimos también ya de una factura dentro del mercado regulado, bien, o sea, ya con PVPC. Y aquí es el total que subía unos 46 euros y, entonces, con la nueva facturación le subiría un euro. En este ejemplo que he calculado, también descargando curva de cargas, analizando, repartiendo los consumos en las tres franjas. Fijaros cómo le quedan repartidos en P1, pues, un 27, 28%, P2 igual, un 27% y P3 un 45%. Con lo cual, como ya está haciendo, pues, un consumo bastante óptimo dentro de la franja valle, apenas le sube, apenas nota diferencia. Pero en el momento que encontremos una familia, un usuario, el consumo, y ahora para coger ahí unos estándares, ¿no?, pues, que el periodo valle, pues, esté por debajo del 40%, ¿no?, que esté ahí por el 30% o menos, pues, quiere decir que los otros dos periodos son más elevados y ahí sí que se va a notar ya bastante más diferencia en el coste de la factura. No voy siguiendo el chat ahora, veo que están muy animados, me alegra, genial. Y, nada, a nivel de cálculos, pues, aquí he hecho lo mismo, la comparativa, ¿no? En el otro ejemplo no me he detenido, pero aquí lo podemos hacer. Mira, el concepto de potencia se ve en pequeñito, con la factura actual ha pagado 13 euros, con la nueva, pues, hubiera pagado, pagará 12 euros, con lo cual, el coste de la potencia se le ajusta un poco. ¿Qué ocurre? Una potencia ya bastante ajustada 3 kilovatios, 3,3. Si nos encontramos a alguien con más potencia, pues, ahí se va a ahorrar más. O sea, una potencia más elevada, pues, en la factura va a notar más ahorro en ese aspecto, en ese apartado. Luego, a nivel de la energía, sí, un consumo bastante moderado, 196, bueno, moderado, comparado con el caso anterior, quiero decir, ¿eh? Este ya es un consumo estándar, ¿no? 196 kilovatios hora, pues, al año, pues, oye, esos 2.000 y pico kilovatios hora, ¿eh? Entonces, ve, o 22 euros y pico. Aquí, en esta factura, pues, le subiría, pues, esto, casi a 24, pues, un par de euros, ¿eh? Un par de euros más en el concepto de energía. Como en potencia ha pagado como un euro menos, pues, le compensa y al final del total de la factura, pues, oye, le ha subido, pues, eso, pues, un euro más. Entonces, bueno, no sé si os sirven o no un poco para ver, pues, cómo, por dónde irán la cosa. Hay muchos casos concretos, con lo cual no podemos generalizar, pero sí que el tema de los porcentajes, pues, yo lo cogería en banda de decir, oye, si quedan los consumos repartidos entre un 30% en punta, un 30% en llano y un 40% en valle, pues, la factura, pues, no se va a disparar mucho, se va a mantener bastante. Notaremos diferencias de si estamos ahora según si estamos en mercado libre, en mercado regulado. Bueno, bien, y lo mismo, pues, analizando una curva de carga aquí. En este caso, pues, cogiendo un día, ¿eh?, cualquier dentro del periodo facturado. Quiero decir que no es la media de todo el mes, ¿eh? No, no he hecho ese, no, ya no lo he hecho ese gráfico. Entonces, ¿qué veríamos aquí? Pues, mira, pues, que al mediodía, pues, sí que hay la cocina, hay algunos consumos. Y, bueno, pues, que no podemos evitar, ¿no?, pues, si hay cocina eléctrica. Lavavajillas, pues, por ejemplo, pues, aquí sí que podríamos esperar, ¿no?, y ponerlo por la noche o por la mañana, pues, tratar de evitar este pico. Entonces, ya sabéis, dentro de la medida de lo posible, aquí no queda reflejado lavadora y termoeléctrico. Bueno, hay que ir buscando cada, en cada casa la medida de lo posible. Otro día, aquí analizar, pues, aquí sí que pusieron lavadora, eso lo he escrito yo, ¿eh?, hablando con la familia y tal, pues, parece que pusieron una lavadora. Claro, no sé el programa, igual era un programa corto. Bueno, pues, la lavadora, pues, podríamos desplazar este consumo en las horas, pues, a primera hora de la mañana, por ejemplo. Y la cocina, pues, no se podría evitar. Bueno, o sea que todos podemos mejorar un poquitín. ¿Cómo sea el electrodoméstico? Eso, pues, hablando con la familia, teniendo el contacto. Si no, en la distribuidora no te lo indican, eso está claro. Sí, sí. Por aquí. Bueno, luego repasaré el chat, si se ha quedado por ahí algo pendiente. Vale. Mira, la estoy tomando un poco a nivel de tiempo. No sabía si me alargaría mucho o no. Si me haría pesado con el tema de la etiqueta energética o con lo de estos ejemplos que os he puesto de las nuevas medidas, de los nuevos peajes. Pero sí, vamos avanzando un poco y nos vamos ya parando para todo un poco. No sé cómo vais por aquí, por el chat. Vais comentando. En una segunda residencia no estamos en mercado regulado y pagamos más que en la residencia habitual. Tenemos un tiempo 24 horas. Pero es interesante. Nos esperamos en cambio de factura para hacerlo. Al tanto, pues, sobre todo en las facturas que tengáis mercado libre, fijaros que os están poniendo unas notas informativas con los ajustes de las nuevas tarifas. Fijaros ahí. Entonces estará el caso ahí en las nuevas condiciones, sobre todo. Una tarifa, bueno, hay que ir viendo. Ya haremos, pues, un taller, un webinar cuando lleguen las nuevas facturas, nuevas tarifas. Será interesante, pues, ahí comparar tarifas PBU-PC y nuevas tarifas que vayan apareciendo. O sea que eso no vamos a dejar de hablar de ello ni mucho menos. Y, bueno, lo que comentéis que os interese a todas vosotras y a vosotros. Beatriz dice que quiere más de la nueva tarifa. Bueno, está previsto que como entra de cara el 1 de junio, pues, creo que es el 28. A ver, os he puesto aquí esta diapositiva. Por si no podéis leerlo bien, pues, la semana que viene, no la siguiente, que será el 14 de mayo, voy a tratar un tema de seguridad en el hogar. Más que nada a nivel de riesgos eléctricos, de hábitos, ¿no? Para evitar riesgos de gas, bueno, un poco, pues, tratar el asunto que, pues, habitualmente, ¿no? Salen por las noticias, pues, accidentes domésticos, etcétera. O sea, dar un poco a nivel de consejos y, bueno, lo que me hagáis llegar vosotros a nivel de inquietudes que tengáis en este sentido. Creo que no puede estar mal. Tengo que prepararlo aún. Bueno, pero sí que el siguiente webinar, al final de mayo, trataríamos de nuevo, pues, los nuevos peajes. Si no lo voy a dar yo, lo daría, pues, a un compañero mío. Ya sabéis que estamos por varios compañeros trabajando en las distintas comunidades autónomas. Y, bueno, que lo seguiremos trabajando. Todo, pues, tratando esto. Las nuevas tarifas, dándole un enfoque que sea lo más práctico posible, que nos interese a todos. Bien. Y, nada, ¿por qué ponía esto del símbolo de riesgo eléctrico? Simplemente un poco para alertar eso, ¿eh? Pues, oye, los precios actuales de luz que hay, con los nuevos peajes que vendrán, pues, realmente tendremos que mirar muy bien este tema de que ahora estábamos hablando, de las franjas horarias. Y pensar que los ejemplos que yo he calculado son de facturas de hace unos meses. Lo digo porque ahora el precio de la luz está más elevado. O sea que realmente notaríamos más diferencia. Bueno, seguiremos hablando de todo esto. Eso, pues, agradeceros vuestra atención. Yo os pongo aquí, pues, el mail de la Escuela de Energía, por si queréis hacernos llegar vuestras consultas, pedirnos, pues, ya os digo, pues, cualquier cuestión o esclarecer cómo hacer los cálculos, lo que necesitéis. Muy bien, Cristina, María Dolores, os agradeceros vuestra atención en esta hora, intensa como siempre. Y, nada, pues, fantástico, encantado de estar de nuevo todos aquí participando. La verdad que habéis estado muy activos y me encanta eso. Pues, oye, seguimos trabajando. Un abrazo a todas y a todos y cuidaros muchísimo. Venga, un abrazo.